Mencionó Jorge, tenemos aquí a una persona muy importante, un diseñador de alta costura que siempre está al pendiente de cada detalle. Me ha tocado trabajar con él, excelentes vestidos, siempre he portado unos excelentes diseños y pues, qué más que darle la bienvenida a Manuel Álvarez que está aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias muchachas, muy amables, muy agradecido. Gracias a ustedes por haberme invitado. Aquí estoy, vengo a traer una pequeña muestra de lo que es mi trabajo para que ustedes puedan ver. ¿Qué nos va a estar mostrando? Tenemos unas chicas que nos van a modelar en un momentito, muy guapas la verdad, en un momentito nos van a modelar unos vestidos, pero cuéntenos qué es lo que trae esta noche. Mira, yo ahorita te traigo, ya ves que ahorita están lo que es las graduaciones, está mucho lo que es el traje de noche. Les traigo dos pequeños modelos para que ustedes vean lo que es lo que se está llevando en esta temporada que estamos en el verano, sobre todo los colores naranjas, coral y el dorado que va muy bien para las chicas que se van a ir de vacaciones y luego vienen a su graduación todas bronceaditas. Así es, normalmente regresamos de las vacaciones con la marca del traje de baño. Entonces, pues me imagino que igual eso dependerá de cómo les harás el vestido, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando se hace un diseño se tiene que ver el color, todo lo que favorezca a la persona. A ver, Manuel, ¿tú en qué te basas para ver, no? De qué tipo de vestido le queda a tal persona y si ese mismo tipo de vestido le queda a otra persona, el escote? La verdad es imposible que el mismo tipo de vestido le quede a la misma persona porque para empezar las mujeres siempre tienen dos tallas, siempre es una talla más grande la de abajo que la parte de arriba. La de arriba es más chica que la de abajo, ¿no? Entonces, a veces eso como que se complica, ¿no? Hay muchas mujeres que son muy delgaditas de arriba o muy grandotas de abajo, ¿no? Entonces, no les favorece, por ejemplo, muy pegadas a las personas que tienen, digamos, caderas muy amplias, pues imposible que le pueda quedar un diseño de una delgada a una gruesecita. Y en cuanto a tendencias de vestidos, porque me imagino que también hay vestidos que pues están de moda, cierto estilo, ¿no? ¿Qué es lo que está, pues bueno, para ahorita, para el verano? Mira, para ahorita, para el verano se está llevando lo que es la mucha transparencia, muchos encajes y colores muy, este… Pues hoy sí, realmente lo que es la temporada se lleva mucho el color, colores neón, ¿no? Los colores que ya sabemos que son verdes, morados, este… naranjas, amarillos, azules. Bueno, yo he visto que el rojo no pasa de moda en todo invierno, verano, primavera, siempre vemos el color rojo. ¿Para esta temporada igual se va a usar el color rojo? Mira, Ulsitán, realmente ahorita el rojo no está de muy… de temporada, ¿no? Pero mira, hay gente que, por ejemplo, que la gente a veces no le importa el color que esté de moda, sino simplemente es por eso a veces nunca pasan de moda esos colores, porque ellas se sienten más, se identifican más con el subtono de piel, el color que piensan que les favorece, a que uno les sugiera. ¿Sabes qué? Este color está de moda, a veces no es tan importante, no lo toman tan importantes ellas. No, y es que en ocasiones, pues, bien dicen, ¿no?, que de la moda lo que te acomoda, ¿no? Lo que te acomoda, efectivamente. Por ejemplo, mencionas que ahorita está de moda los tonos neones, pero ¿los tonos neones nos van a todas? Pues mira, realmente a las muy, 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 muy morenas, no. Ok. Ese es para un color de apiñonadas, bronceadas, este… y puede ser… o sea, sí le puede ir a las morenas, pero no creo que toda la gama de colores. Claro, algunos en específico. Algunos en especial. Ay, perfecto. Bueno, Adriana, ¿qué te parece si invitamos a nuestra primera modelo para ver qué vestido porta y que Manuelito nos explique un poco sobre los detalles que tiene ese vestido? Mira, aquí tenemos a Lely, una excelente modelo. Nos porta un vestido color coral neón con detalles en dorado, hecho en gaza, con un drapeado ligero. El estilo es tipo romano, que también se puso muy de moda. Exactamente, ese estilo para las gradaciones está muy de moda, incluso para, bueno, si eres invitada en una boda, ese estilo está perfecto. Yo creo que para todo tipo de fiestas, ese escote y ese tipo halter queda perfecto para… Es como que vas, chico, ¿no? Para fiestas. Sí, ahorita lo que es la temporada de calor, ¿no? O sea, algo más ligero, más fresco. Claro. Este corte, bueno, yo he notado que casi a todos los cuerpos les favorece. Es muy favorecido, o sea, para todos los tipos de cuerpos. Porque ahí sí que te truqueas todo, ¿no? Exactamente. Por eso escondes todo. Vemos que tiene unos detalles en piedras, canutillos, no sé qué material trabajas en ese tipo de vestidos. Detallado en puro canutillo opaco, es un cero brillos y algunos cristales cortaditos. Vemos que es un color muy natural para cualquier tipo de piel, apiñonadas, blanquitas. Así es, es como la temporada de lo que es playa, ¿no? Estamos verano. Claro. Entonces yo creo que es en los colores. No, y aparte, bueno, este vestido, tanto por el color como por el estilo, pues te queda tanto de día como de noche, ¿no? Dependiendo del maquillaje, tal vez de los accesorios. El tipo de maquillaje yo creo que cambia el estilo de noche o de día, porque te puede maquillar más natural o más cargado para una fiesta más formal. Sí, es muy importante. ¿Ella viene arreglada como si fuera para un evento de día o un evento de noche? Bueno, mira, su arreglo de ellas ahorita es como lo que realmente es un arreglo para poder modelar un vestido. No es un este... Para cualquier vestido, ¿no? Para cualquier vestido. Ok, perfecto. Vemos que tiene un detalle como aquí drapeado en lo que es la parte de adelante. A todos nos favorece ese tipo de detalle. Bueno, para truquear cierto abdomen pronunciado yo creo que sí es bueno para... Bueno, bueno, entonces aplicaré para todos mis vestidos. No, nada que ver, Ursi. Claro que sí. Y ahí vemos otro vestido en dorado, como nos comentaba Manuel, para las que regresamos de la playa todas apiñonadas y marcadas por el traje de baño. Ella es Yosadara, una gran modelo igual. Tenemos lo que es este modelo en color dorado, o sea, muy clásico, porque es el clásico straple, pero traemos con un encaje estupendamente pringado con su aroskis. Es un brillo como que es más de noche, ¿no? Sí, pero sin embargo es un brillo pues muy sofisticado, ¿no? No es así como que la letra cuela así brillando, ¿no? No te lastima la pupila de verlo. Exactamente, es un brillo muy sofisticado que bueno, de noche se luce espectacular. Yo tengo una gran pregunta, ¿cómo te inspiras para hacer un vestido? O sea, por ejemplo, si yo llego y te digo, quiero que me hagas un vestido de noche, ¿qué tomas en cuenta en mí, aparte obviamente de mi cuerpo, mi tono de piel? Bueno, es muy importante, por ejemplo, la actitud en que tú llegas, ¿no? Porque eso a mí me da seguridad para inspirarme, ¿no? Y desde ahí ya empiezo yo a proyectar el diseño que se te va a realizar. Aparte, tú sabes que si eres una chica que llegas con una vibra increíble, eso es más todavía inspiración para mí. Trabajar con gente así es bien linda y creo que eso también cuenta. Manuel, yo sé que para ti la perfección en los escotes es primordial. A mí me ha tocado en los vestidos que me has hecho, que la verdad, mis respetos, porque nada se me mueve. ¿Cómo le haces? ¿Cómo es que te inspiras para hacer eso, de que no falle ningún detalle? Bueno, lo que pasa es que, mira, yo estudié lo que es el básico que todo mundo lo toma. Entonces, uno va perfeccionando todos esos detalles de tal grado que tú llegas a conocer perfectamente al cuerpo de la mujer, dónde debes de quitar y dónde debes de poner para que ese tipo de detalles queden perfectamente bien. Sí, claro, porque en ocasiones, pues bueno, vemos, hemos visto vestidos tuyos que son con escote muy pronunciado, pero, o sea, tenemos, bueno, Ursi nos comentaba hace un ratito, ¿no?, que ella tuvo un vestido que tú le hiciste. Y obviamente nos queda así el miedito, ¿no?, pero sabemos que contigo tenemos la seguridad de que de verdad nada va a salir a la luz. Sí, la verdad, mis respetos. Más que lo necesario. Mis respetos porque yo esa vez que usé ese vestido súper escotado, yo estaba así, ¿y a qué hora se me sale? Y no se me mueve nada, pero no, con Manuel la seguridad de que no se te sale nada. El más feliz era tu papá, yo estoy muy segura. Sí, él cuidando así, no te muevas, no se te sale nada, no sé qué. Sí, a Ursita le he hecho de escotes, pero escotes, así. Al ombligo. Al ombligo, la verdad. Sí, la verdad, sí. Un dorado estuvo precioso, ¿te acuerdas, Ursita? Sí, un dorado increíble. Bueno, pues ahí tengo las dos chicas que ustedes ya podrán ver, algo para que aquellas que van a graduarse, también las invito a la que me visiten para darle, pues hoy sí una… Déjanos tu número, ¿dónde te pueden contactar, tu dirección, Facebook? Mira, yo estoy en la calle 12, número 203, entre 7 y 9, Colonia Zamulá. Mi número es 981-15-703-56, lo que se les ofrezca. Dirección, por favor. Calle 12, número 203, entre 7 y 9, Colonia Zamulá, 981-10-15-07-56. Ok, hace un momentito aparecieron los informes en pantalla. Y también, Manuel, nos comentabas que están haciendo un curso, ¿no es así? Sí, también vengo a invitarles a todas las chicas que quieran inscribirse a un curso de modelaje que inicia el día 22 de agosto. Tendrán la oportunidad, las chicas que se inscriban, a entrar a un concurso cuyo esta vez, este año nos representó dignamente aquí, Urcita, y hoy sí que nos trajo a Campeche el primer lugar en modelaje que se llevó a cabo en Chetumal, Quintana Roo. Así es. Pues ya lo saben, chicas, cualquier informe, si quieren participar en este concurso, tomar el curso, ¿quién va a impartir ese curso, Manuel? El curso lo va a impartir la modelo de, hoy sí que de talla internacional, Erika Cruz. Ah, bueno, un excelente modelo, Miss Universo, Miss México 2006, creo, ¿no? Fue nuestra belleza México y nuestra belleza Yucatán. Bueno, pues ya lo saben, chicas, anímense. Es una experiencia muy bonita pisar una pasarela. Si te gusta, pues ya sabes, contacta a Manuel, toma los cursos, no pierdes nada, y pues sí, ganas mucha experiencia, mucha seguridad, y pues Manuel es una gran persona que siempre va a estar apoyándote. ¿Este curso es para cualquier chica o, por ejemplo, buscas algo en específico, no? Mira, el curso lo puede tomar cualquier chica hasta niñas de 12 años, porque ahí aprendes mucho, o sea, sobre todo la postura, como la actitud que tienes, ¿no? Porque muchas veces tú ves a una mujer y dices, la vez que entra con una seguridad, que todo el mundo voltea y dices, bueno, ¿por qué no? Porque esa mujer ya tomó un curso, ya tiene esa seguridad, esta preparación, para que hoy sí que ya está con guaraches, ella se sienta tan segura y llamar la atención. Bueno, Manuel, ¿buscas alguna estatura en especial o…? Para tomar el curso, no, para que puedan representar a la chica, a la Miss Model Campeche, sí, mínimo 1.65. Ok, perfecto. Ok, perfecto, pues bueno, de verdad, un gusto tener a las chicas muy, muy guapas, de verdad, felicidades, son excelentes modelos y muchísimas gracias. Excelentes vestidos. Excelentes vestidos. Gracias, muy amables, muchas gracias. No estaban ni recargados, ni nada, que tú dijeras, ay, sí. Así es, sí, 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 inviten a las chicas que pasen con ustedes, sí. Adelante, adelante, por favor, a la sala. Claro. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Yosadara Alitzel Coyivásquez. ¿Cuántos años llevas modelando o cómo fue que te integraste a este grupo con Manuel? Pues para empezar, estoy en la Academia de la Maestra Diana y pues fue que dieron un curso, se empezó a dar el curso, mi mamá le dije que quería entrar, porque la verdad me gusta mucho modelar y fue que empecé y empecé a conocer a Manuelito y ya, y es ahora como he estado modelando. Yosadara empezó de verdad muy insegura y pues ahora la vemos en la pasarela con esa seguridad que proyecta, su sonrisa, toda una niña muy linda y pues tenemos también a Lely. Sí, a Lely Linares, buenas noches. ¿Que también tomaste el curso? Así es. ¿Cómo es que te metiste a esto del modelaje? ¿Te gusta? No sé, platícanos un poquito de eso. Empecé a los 16 años, llevo dos años haciendo esto y ahí conocí a Manuel y ya fue quien me invitó al curso. Yo creo que como toda mujer tenemos que ganar en seguridad y en confianza en nosotras mismas y pongamos lo que nos pongamos, nos va a quedar bien. Así es. Creo que a toda mujer nos gusta vernos bien, la vanidad de mujer es súper importante, ¿o no Adriana? Así es. Bueno, a todas siempre nos gusta pues vernos atractivas, vernos guapas y ahora sí que bueno, sin importar la estatura, la talla, lo que sea, bueno, siempre nos ha gustado pues vernos espectaculares y pues bueno, Manuel es experto en eso. Lo vemos ahorita con estas dos chicas que las dejó, con estos vestidos encantadores. Sí, de por sí son muy muy guapas, con estos vestidos quedaron espectaculares. Y Manuel, bueno, nos están llegando mensajes, pues bueno, de felicitaciones. Dice, excelente presentación de sus diseños del señor Manuel Álvarez. Qué bueno que nos da la oportunidad de mostrar sus creaciones. Soy Ivette. Ay, gracias. Saludos, Ivette. También dice, la familia Cawich, los mando a saludar. Excelente su programa que nos está ofreciendo, señor Jorge. Gracias de Concordia, los apoyamos. Y saludos a todos desde Carmen. Los vemos los que estamos de guardia en Pemex. Así que desde Pemex nos están viendo desde las plataformas. Saludos a los conductores, en especial a Ursi. Muy hermosa como siempre, de tu fan número uno. Pues muchísimas gracias. Ese fan número uno, que diga su nombre, por favor. Y un beso. Un saludo para la bellísima conductora Adriana. Qué luz hermosa como siempre. Chulada de mujer. Atentamente, Chacho. Pues así es. Ay, muchas gracias. Como todos los martes, luce espectacular. Todo gracias a Adrián Cortés. Un saludo, Adrián Cortés. Un beso. Felicito a Manuel Álvarez, ya que es muy humano y está como otros diseñadores que son pesados. Que no está como otros diseñadores que son pesados y chocantes. Gracias, muy amables. Ahí está Manuelito, los mensajitos aquí. Gracias, muy amables. Las muestras de cariño, de afecto y declaro de reconocimiento. En un momentito más vas a regresar con nosotros, ¿no es así? No, en este momento no, no eso, nada más traje porque este… Ah, ok, perfecto. Ya más adelante nos presentará todas las colecciones. Más adelante les voy a traer, cuando termine lo que es el curso de modelaje, antes de que empiece el curso de modelaje, después que termine el curso de modelaje, si me hacen otra invitación, acá sí lo estaré. Gracias, a los aves. Ah, gracias, muy amable. Sí. Ok, bueno, Manuel, ¿y a ti te gusta la música, me imagino? Sí, me encanta. Por supuesto que sí, entonces vamos a continuar.